¡Aguilas! ¡Aguilas! ¡America! ¡Aguilas! ¡America! ¡Aguilas! Estoy contigo hoy en mi corazón ¡America! ¡Aguilas! ¡America! 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 ¡Perdieron los tusos! ¡Ya el siguiente campeón! ¡Perdieron los tusos, Ponchito! ¡Tú eres el indicado para hablar al respecto! ¡Pero tú debes estar identificado con los apesinados tusos que nos ven en el video! No te han identificado porque están muy enojados con Ayetana ¿Y tú no? No es su culpa ¿Y de quién es culpa? ¿De quién es culpa? Pues de los jugadores otra vez no me sigo echando la culpa Yo los veo muy bajos de nivel Pues es el pacho Guzmán una vergüenza Sí, también Guzmán no se ha recuperado y también hay que entenderlo Los laterales en el primer tiempo No, no, no Diego Lainez No voy a decir cómo trajo al Manny García porque me escucharía muy mal Pero la neta es que sí lo hizo Lo hizo ver mal Lo hizo ver mal Barreiro una vergüenza haciendo una falta absurda Dejando poner el balón Y luego en el segundo gol cómo se le fue el balón se lo puso Uribe Peralta Es mi imaginación De todos los jugadores Uribe Peralta De todos los jugadores Uribe Peralta De todos los jugadores Uribe Peralta No, pero en el primer gol de Lainez La decía con la mano, ¿no? Parece que estuvo en Barreiro mal en todo Menos en el único tiro a puerta que tuvo el Tuzo Que fue de Barreiro Sí, pero el tiro de media cancha O sea, han subido Hoy fue la jugada más importante que tuvo el Pachuca Ah, es que el Pachuca no genera Ya lo habíamos dicho aquí las semanas pasadas Pachuca no genera, no juega Nada, nada Parece que ya pasa Ya dice que vienen los refuerzos Pero ya, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Quién va a llegar el Pachuca? Ya los va a traer del extranjero Cristiano Ronaldo uno y el otro De aquí que llegan y se adaptan Sea Cristiano, sea Messi, sea quien sea Tienen que adaptar Pero como no van a ser ni Cristiano ni Messi También se tienen que adaptar Entonces se van a tardar todavía más No, pero pues al final de cuentas los Tuzos coleros generales Digo, son tres jornadas Pero ya es lo como yo Yo te decía están No se ve como para dónde puedan mejorar Y ya ni medias contra quién sigue Los Pumas son un lugar Bueno, pero el Pachuca también Ahorita no le ganan Yo creo que si pierden contra Pumas Estarán firmando el peor inicio de su historia Empatado con aquel del Ojitos Mesa De hace 12 años ya Que ahí decías, bueno Puedes decir, bueno Después de ese inicio del Ojitos Hice historia, pero Le veía un estilo de juez Ah, pues jugaba el Chaco Jugaba Damián Jugaba Pacho Jugaba Caballero No jugaba No jugaba A lo mucho le ves 15 minutos Denle chance de que regrese el descenso Y ya después echan a Paco ahí estará Ahí lo tan agrandado Pero sabes que va a pasar con Sudamérica De Miguel Herrera Lo de siempre Fuera en cuarto de final o en semis En semifinal ¿De qué te sirve? Mejor quédate ¿Para qué vas a la liguilla si siempre te quedas en semis? Ya, como no llegan a... Mi equipo, la última liguilla que jugó mi equipo Fue campeón Chavo Entonces... No tenemos cuenta de la vez que le regaló el equipo No tenemos cuenta del cambio de actitud del señor Nada más porque sus chivas ya... Ya lo perdieron Ya lo perdieron Ya lo perdieron señores Y pues ya... Ya a final de cuentas Yo ya no puedo hacer la burla aquí Por lo más mi equipo juega algo, Ponchito Pues ya nos vamos, ¿no? Pésimo para el grupo Pachuca Ya, sí Los dos equipos abajo Último y penúltimo se ve que el manejo Ahí está la apuesta cumplida Los van a vetar Por favor Por favor Por favor Señor Chava Ahí está Cumpliendo Cumplió Y pues ya nos vamos Y ya no más faltan las pizzas Ah, sí, las pizzas El jueves ya les platicaremos cómo estuvieron Les mandaremos unas fotitos De modo, Ponchito Así es la vida Nos vamos Me deben unas pizzas y... Una vergüenza No, aquí no te deben nada Tú de verdad No, le digo a Yastarán Y a todos A los jugadores Sí, bueno Pues ya nos vamos... Sigue defendiendo a Yastarán Pues ya nos vamos aquí Yo mejor me alejo un poquito No me gusta esto Disfrútalo Es tu momento, Ponchito Es tu momento Nos vamos, amigos Despídate, Ponchito Anda No, je me jodete No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.